Funcionarios del Parque Nacional Corcovado, en conjunto con funcionarios de la Fuerza Pública de la Región 10 y la Policía de Frontera del Kilómetro 35, han redoblado esfuerzos en la protección del Parque Nacional Corcovado, el cual se encuentra entre los 10 parques nacionales más ecológicamente diversos del mundo, en donde la revista National Geographic también se ha referido a Corcovado como el lugar biológicamente más intenso en la Tierra. Dentro de las estrategias de protección se realizan patrullajes diurnos y nocturnos.